N3 N2 N4 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 Elevado a N2 Pero tu te das cuenta que en cuanto tienes la mas minima dificultad tu ya te quedas colgado tu ya no, dices que no sabes Ese es el problema Yo estoy seguro que con mi actitud lo sacaría ¿Cuál es mi actitud? Voy a hacer lo mismo que eso antes Y ya esta Pero tu tienes miedo Y el miedo te mata Y si no me sale Y si sale a la calle y te atropella un coche Y si te lias con una tía y al final un tío Seria duro Seria duro Claro Vamos a fijarnos bien Tu veras como no nos equivocamos Vamos a ver Esto entre esto cabe a 1 Ahora, 1 por N cuadrado menos N cuadrado 1 por 3N es 3N menos 3N Vale, me queda 1 Entonces esto es Dividendo Más recto Más recto partido divisor Es que te lo ponen pinchuito además Ahora Le metes el Y no tienes que bajar nada Le metes el N cuadrado N cuadrado más 3N Aquí y aquí 1 partido N cuadrado más 3N ¿Vale? Y ya tienes esto Que esto que es Es E ¿No? O sea que E se eleva al otro Esto sería E elevado al límite Cuando N tiende a infinito de N más 1 partido N cuadrado más 3N ¿Esto a qué tiende? ¿A 1? ¿A 0? ¿A 0? ¿Porque esto es más grande que esto? El exponente... Claro Bueno, a 1 los números que hay aquí Pero esto es más grande que esto Entonces tiende a 0 ¿Lo veo o no? Elevado a 0 es 1 Entonces esto Se limita a hacer un límite polinómico Después de hacer todos los cambios No, tengo una vez en la gente Ya tengo la vez en la landfill Cuando lo han dicho Es lo queSabes Es lo que voy a hacer Lo que voy a tomar Lo que disfruta